Hola chicos, y bueno, vamos con la rueda de prensa ayer de Xavi Hernández tras la derrota dura contra el Athletic, la eliminación de Copa y vamos a ver lo que ha dicho el técnico del Barça, venga, vamos a ello Bien, como os decía, comenzamos con esta rueda de prensa ayer, las palabras de Xavi Hernández tras la derrota Una derrota dura, una derrota dolorosa y en un partido donde sinceramente hemos dejado mucho que desear Bueno, ya haré un análisis un poco más en frío, pero bueno, ayer el Barça no ha estado nada bien, ¿no? Y primero dice, Dembélé es una decisión del club y de todos, y mía, estamos todos unidos, sin más, y no creo que esto haya afectado al partido Porque le estaban preguntando sobre Dembélé, etcétera, en efecto yo creo que ayer que Dembélé juegue o no juegue no tiene nada que ver Que es un gran futbolista que puede cambiar un partido, desde luego, está claro que sí Pero al final, ayer el Barça no perdió porque faltaba un futbolista Sino porque no hubo actitud, no hubo intensidad y no hubo juego, esa es la realidad Esa es la realidad El penalti no voy a valorar el trabajo del árbitro, siempre lo digo, es cosa de ellos No se quiso meter en polémica, obviamente el penalti de Jordi Alba es penalti Es una mano en el área como una catedral Ya está, o sea, yo creo que ahí no hay ningún debate Es penalti de Jordi Alba Hay que felicitar al Athletic porque han sido mejores que nosotros Es un rival muy duro y ya lo sabíamos Bueno, al menos lo reconoce Han sido mejores que nosotros, esta es la realidad Y hay que partir desde este punto Han sido mejores que nosotros Xavi, desde luego, tiene mucho trabajo por delante Tiene que empezar a mejorar Ya lleva dos o tres meses aquí, ya es momento de que el equipo empiece a mejorar de verdad No me vale un partido bien y otro mal Tiene que empezar a mejorar porque sus números realmente empiezan a ser bastante pobres Cinco victorias solo En trece partidos Mal balance Malo Malo Así que, en fin La palabra fracaso no me gusta porque se ha intentado Si hay fracaso espero que sea para aprender Vamos a recuperarnos y pensar que nos queda pelear en la Liga y la Europa League Bueno, la Liga yo la veo imposible Sinceramente Y la Europa League, bueno Pues vamos a ver que sucede Pero también es una competición muy dura Y desde luego Jugando como ayer No vamos a ganar absolutamente nada Es imposible Es imposible porque cuando te ganan En intensidad, en ganas, en actitud Cuando te ganan todos los duelos Así, imposible Y es lo que no puede ser Yo puedo llegar a entender que Tengas un partido un poco peor Puedo llegar a entender Que no te salga el partido como tú quieres Que no eres capaz de hacer el juego que tú quieres hacer Pero que te ganen en actitud Es lo que no se puede consentir Y eso también es cosa del entrenador Y Chambi tiene que poner las pilas ya Y tomar decisiones Duras, contundentes Porque de verdad Lo de la meritocracia Y seguir apostando por Jordi Alba Que lleva tres, cuatro partidos Jugando fatal Yo creo que ya es momento Ya es momento de cambiar esto Hemos competido Pero esta eliminación Nos pasa factura Con los lesionados Y la dureza del resultado La verdad que es una pena Sobre todo la lesión de Ansu Fati En fin En fin Bueno, y hemos competido Bueno Lo hemos intentado Podríamos decir Hemos creído Hemos empatado Desde el último minuto Pero bueno Para mí competir es otra cosa No es llegar a la prórroga No Para mí competir es actitud Intensidad Algo que ayer Se vio muy poco Muy poco, ¿no? Dice No hemos impuesto Nuestro juego Lo habíamos Hecho muy bien En los entrenamientos Pero nos ha faltado Paciencia Lógicamente Ayer el juego No se hizo Está claro Que el Barça No se encontró En ningún momento En ningún momento Hemos visto un Barça Bien Hemos visto un Barça Dominador Un Barça Que lleva Todo el control El peso Nada Nada Un pequeño tramo Pero muy poco Muy poco Y sin ideas Con el balón Son malos momentos Para los otros Pero No pueda Otra cosa Que seguir intentando No queda otra que eso Seguir intentándolo 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 Y trabajando duro Y está Es que no queda otra Es que no queda otra Es que no hay otra solución ¿Cuál es la Única solución que hay? Trabajar Y seguir apostando Por Xavi O ahora la solución Bueno A Xavi Hay que echarlo Y hay que poner a otro Venga y así No, esa no es la solución Esa no es la solución Sería lo peor Que se podría hacer Pero ya hablaremos De esto Nos han ganado En intensidad El Athletic Ha estado excelente Y nosotros Nos ha costado mucho Pero hay momentos En que cuando hay que Salir cara o cruz Sale cruz Bueno, aquí no estoy Muy de acuerdo Como que parece Que hay un momento De suerte Que tiene que salir cara O tiene que salir cruz No, a ver Realmente ayer No hubo ni cara ni cruz El mismo lo está diciendo Nos han ganado En intensidad Pues ya está Te han ganado Han sido mejores que tú En juego En táctica Y en intensidad Que es lo que más Me preocupa de todo Y lo más grave Ya lo dije ayer En el análisis Cuando te ganan En intensidad En ganas En cojones Mal vamos Es lo único Que no puede faltar Nunca El jugar bien O el jugar mal Dependerá de muchísimas cosas Que haya ganas Intensidad Que haya un balón Dividido Y que nos lo ganen Eso es lo que no puede ser Eso es lo que no puede ser Así que ayer No fue una cosa De mala suerte Ayer fue que jugamos mal Punto La intensidad Del Athletic Se ha superado Ellos cada balón Lo pelean como si fuera El último Y no hemos sabido Superarles Nos ha faltado Paciencia Y dominio del juego Aquí estoy de acuerdo Nos han pasado por encima Y cada balón que se peleaba Nos lo ganaban Esto sinceramente Es para enseñarlo En el vestuario Y señalar En el vestuario A los jugadores Aquí que ha pasado Aquí que ha pasado Y esta por qué Y si hay meritocracia De verdad Alguno tendrá que sentarse En el banquillo Y punto Y punto Pero no puede ser esto Esto es lo que no puede ser En un partido Como ayer Importantísimo Que es una final Para el Barcelona Según como está Sabido que la Copa del Rey Es uno de los pocos títulos Que podíamos aspirar Este año Y nada Y nada Y por supuesto Que ni paciencia Ni hemos sabido Dominar el juego Eso por supuesto Lo de Pedri Parece que no es nada importante Si no Fatiga Y lo de Ansu Ya veremos mañana Es lo que decía Lógicamente ayer Lo de Ansu Ya sabemos que es Bastante grave En fin No queda otra Que seguir trabajando duro Ha sido duro Porque en los momentos puntuales Nos sale siempre cruz Nos dejamos la piel Pero no llegan los resultados Aquí no estoy de acuerdo En todo En algún partido Hemos tenido ese punto De mala suerte Si es verdad En algún partido Si Pero no ayer En algún partido Ha salido cruz En los momentos clave Que hemos estado ahí Vale Pero ayer no Ayer no Porque no puedo decir Ayer nos dejamos la piel Ayer no nos hemos dejado la piel Pero cuando te pasan por encima Y nos ganan en intensidad No nos hemos dejado la piel En otros partidos Si Y fui primero en decirlo Incluso Perdiendo O empatando He venido aquí Y dicho Pues el Barça me ha gustado Ayer no me ha gustado Y ayer hemos perdido Y ayer hemos perdido Merecidamente Esta es la realidad Esta es la realidad El equipo ha sufrido En general Desde luego Ayer en defensa Si no es por Ter Stegen Por Piqué Que hace un partido Bastante decente Nos vamos A descanso Con tres goles Engajados Esto es así Esto es así Muy mal ayer Muy mal ayer Se ha difícil De digerir Esto para nosotros Pero tenemos que pensar En el domingo El domingo Otro partido El domingo Otro partido Y luego otro Y otro Que vaya calendario Que viene ahora Vaya calendario Que viene ahora El equipo no se puede hundir No se puede hundir Pero que se mentalicen De donde están Algunos siguen Sin enterarse De donde están En fin chicos Vamos a ver Que sucede Esta es la rueda De prensa De Xavi Hernández En algún momento Hace autocrítica En otras No me ha gustado Mucho Hoy Hay que decirlo No me ha gustado Mucho Porque no todo Es como es mala suerte No Ayer ha sido Un partido malo Al menos Si que admite Que nos han pasado Por encima Que nos han ganado En intensidad Y sinceramente Que un entrenador Admita esto Está muy bien Pero es preocupante Y tiene que dar Un toque de atención En el vestuario Urge Urge que lo haga Urge que lo haga Porque lo de ayer En fin En fin Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Que os parece La rueda de prensa De Xavi Hernández Que os parece Sus palabras Que os parece Que ayer El Athletic Nos haya pasado Por encima En actitud En intensidad Ya hablaremos Repito Ya haré un vídeo De Xavi Hernández De lo que estoy viendo En estos meses Y a donde pienso Que va esto todo Ya haré un vídeo En cuanto pueda Vale Lo he dicho chicos Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Con vuestro enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Un saludo